No manches Amarillas, a lo que entiendo Bowser tiene que ver A ver, todos conocemos el Mario 64 Obviamente, todos conocemos al Mario Al, al, al Al Guajú, pues recuerdan el juego de Mario 64 ¿No? El de la Nintendo 64 Pues hay un juego de terror que me encontré por ahí Que prácticamente viene cambiando, bueno no cambiando Sino que prácticamente está basado en Mario Bueno, no basado, literalmente estamos Dentro del juego de Mario 64, pero Pero, empiezan a ocurrir cosillas raras Y creo que estamos en primera persona, pero bueno A ver, al puro abrir sale esto Para una mejor experiencia, juega en la noche Con las luces apagadas Unos audífonos No es inglés, dale Le damos a enter, vale, prácticamente les explico Este juego supuestamente trata de Mario 64 Con miedo Y ya, prácticamente lo único que sé, vamos a jugar El jueguito contiene luces Sí Uy Espero que se esté escuchando todo bien Creo que me preocupa Ah, mira Bowser 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 A la meta, creycoso ¿Qué le pasa? Ah, de hecho el juego El juego les iba a decir Que se llama Super Mario 64 But Different Para los que no sepan Inglés Les explico Super Mario 64 Pero Tu mamá es hombre Ah, así que Pues nada A ver, lo sé Calidad High Very Low Vale, lo tenemos al máximo ya todo Que pienso con la canción Vamos a darle en New Game Y vamos a ver Oh, mira que bonito A ver, vamos a darle en este Me imagino que para empezar Eh, la verdad no sé mucho más del juego Solamente sé que es Ala Ok, eso no me gusta Ah ¿Qué onda? ¿Qué es eso que se mira allá? Vale, pero ahorita no puedo correr ni nada Ala, madre Lo está matando Lo está Lo está matando Lo está diciendo Págame culero Págame Ala, madre Se está afundando Miren eso Ah, se está moviendo solo Eh, yo no lo estoy moviendo Ala, madre Se lo está ahorcando Se lo está ahorcando El buche Eh, no manches Todavía no es viernes De ahorcar rucas No manches Eh, ¿qué pedo? ¿Y mi gorrita? Allá aparecieron unos ojos raros No puedo voltear a la cámara Literalmente Ahí se ve algo No alcanzo a ver, eh Oye, ¿y el perro que salía acá grande? Está súper raro Porque estoy súper gigante Solamente puedo moverme para los lados Ay, Dios Que susto Los ojos ¿Qué es esto? Parece el pingüino del Ah, es el pingüino Es el pingüino este del 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 La pingüino El que está en la Donde está la montañita Esta de nieve Donde le aventamos El chiquillo para abajo Siempre Todo lo que hemos hecho Al chile Eh, pero bueno Uy Un toad de encerrado Uy, está llorando Pobrecito Ala, madre Una masaca Acá, no Tipos Muerto A qué pedo Qué pedo con el pingüino Porque sigue apareciendo Me da cosa ver los ojos Ay, Dios Que da miedo esta cosa, eh No ve nada No ve nada No ve nada Córrele, córrele Córrele, gulero Me está siguiendo No, no, no Creo que no Dios, qué susto Qué era A mí unos ojos Nomás Uy, Dios Está súper raro Esto Esto es súper gigante Estoy No pasa nada, eh Está súper oscuro ¡Ah! Dios Mario Te llevaste algo Que amo Güey Ah, es el pingüino Harás algo Que es muy valioso Para ti ¿Yo? ¿Matar a alguien? ¿O no? Quiero Eh I want to be me Mario I will be you ¿Ah? ¡Ay, Dios Qué susto! ¡Ah! 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 No me lo esperaba ¡Ah! Rompe sus Ah, no Luigi Eh, a ver Ah, no, espera Que me lo dice a mí Ah, me lo dice a mí Que yo se la rompa a él No, ¿por qué? ¿Por qué a Luigi? A Luigi, no ¿Cómo? Ah, mira Que le Ah Le di click ¿Qué? No pasa nada ¿Qué tengo que hacer? No entiendo ¡Ah! No ¿Y por qué la...? No, perdóname Luigi No puede ser Ah 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 No, güey Ahora sus piernas No Ah, me siento feo Hacerle eso a Luigi No Luigi, perdón No, 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 no Ah Minecraft 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 No se rompe Ah No Más rápido Menos dolor Ah Ah Luigi, no Ah Amanecí chueco Ah La cabeza No No, 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 no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No, no, no No, no, no ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡A la madre! ¡Ay, Dios! Dios, qué sueño más raro Hacer un sueño Una pesadilla Digo Ah Qué pesadilla más rara Oye, ya se mira súper bonito así Tengo que hacer algo al respecto Se está poniendo Se está poniendo muy Feo esto, ¿no? Algo así Ah, puedo dormir Ah, pobrecito Uy, lo creó en la puerta Buenas tardes Noches Ah, la madre Son justo las 3 de la mañana ¿Por qué? Ah Supongo que iré a ver qué es Eh, no te recomiendo la verdad, eh Ah, la madre Qué pedo ¿Por qué se Se abrió de espalda? Ah, es de día Ah, no Pero se supone que son las 3 de la mañana Ah, oye, qué bueno Eh, querido Mario Ven al castillo Ha pasado una eternidad Desde que hicimos algo juntos Eh, dice que si yo decido ir Eh, esta vez me nos va a dar Algo mucho mejor que el pastel Mmm Mmm A ver, a ver Eh A ver, princes A ver Princes tostada A ver, al parecer Nos está invitando de nuevo La supuestamente princesa Que vayanos otra vez al castillo Algo mejor que el Que el pastel Eh ¿De qué estará hablando? Algo así No sé, no sé inglés Mi inglés es a very bad Good Very good Let's go Eso, marito Y la gorra es lo que me llevo Preguntando todo el rato ¿Era por temas de copyright o qué? Vale Pos, mario Espérate, Luigi No puede ser En primera persona ¿Y por qué a las 3 de la mañana? Hay algo que me pregunto A ver Se supone que nos invitó al castillo Pero yo que sepa Si te invitan a una parte No vas luego luego En ese mismo rato A las 3 de la mañana Vaya, parece Vas a ser en primera persona Primero que nada Quiero ir a checar de este lado A ver si hay algo No, creo que no Vale, perfecto Qué bonito Espera, tengo una linterna Es cierto, tengo una linterna Tengo una linterna Si había leído las A ver Me da curiosidad Por ir a ver Otros lugares Pero creo que no me voy a perder Mucho, la verdad Eh, tú, enter Ay, Diosito Con que no me jaden las patas Ay Ay Apagó la luz ¿Qué pasó Mario? Hijo, están muy bien Las cinecinemáticas Y todo, eh ¡Ah! ¡Ah! ¡Méndigo! ¡Tú estás menso! ¡Hijo de tu madre! ¡Méndigo! ¡Tú, tú! ¡Menso! Ay, no Me acaba de asustar Menso Eh, eh No es nada Dice Supongo que me pillaste Fuera del De, de ¿Cómo se dice? ¿Dónde trabajo? De, de, de Guardia Ah, no sé Inglés Go to Bomba Butterfield Ah, se refiere a la A la Creo que ese es el El cuadro este Donde está El, el El primera misión, ¿no? You can find The, the, the Sí Ok, hay que alejarnos Prácticamente del toad Porque la verdad Nos quiere jalar las patas Entonces eres bueno A ver, tenemos que ir a Butterfield No me equivoco Está aquí Uf, tengo muchas ganas De jugar Mario 64 Cuatro ahorita Vamos, entramos A la puerta Ahí podemos esquipear y todo No, no voy a esquipear Ahí, 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 ahí Vale Eh, ok Entramos Ah, pero Chon, guau, guau, guau Gua, guau Guau Ah, no puedo ¿No puedo? ¿No puedo brincar las paredes? No puedo Soy Mario Inservible Ah, cierto Que puedo correr Vale, vale Perfecto A ver Pa, 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 pa Guau Está súper Ah, es cierto Están durmidos todos Uy, desapareció mi vida ¿Por qué? Ah Si te alejas demasiado Del camino De los Del El caminito este De en medio Es posible que te pierdas Jeje Y El El Jeje Pauser, pauser No manches, no manches No se pases de rato Pauser, pauser No manches Pauser Pauser Yo te Ay, no manches Ahí está, míralo A la madre Ahora estoy súper chiquito Si me voy Pie ¿Ve algo ahí? Uy, no, no, no Me quiero ir Uy, veo un botón Espera, veo algo aquí Veo algo aquí ¿Un gomba? ¡Hola, madre! No me voy, no me voy No me voy Hi, Bowser Ah, fui Bowser El malo Bowser, menso Te pasaste de rata Ahora sí Tuvo unas buenas cachetadas Te voy a jalar la cola A ver A ver, me imagino Que tengo que caminar ¿Verdad? Ahí Tu es Nick No, no, no No te despiertes No te despiertes Ah, no se despertó Vale, perfecto Vale, vale, vale Perfecto Vale, no se despertó Me da mucha curiosidad Despertarlo Si lo despierto Uy Uy ¿Qué pasó? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pelate, pelate, pelate Perfecto Aquí sabe el pingüino, ¿no? Ah, mira Ya no está nadie Vale Ah Ah, vale La bomba Tú te vais a Dime que acá No se va a levantar, ¿no? O también Voy a pasar caminando Por si acaso Porque ahí le veo Las mesoples La maceta, digo Vale Vale, aquí hay algo ¿Meto? ¿Hacks? No sirve No sirven los hacks A las 3 de mañana Ok Dice Aquí dice Tú puedes saltar La brecha O puedes caminar En la tabla Pero ¿Cuál es la que te La que te va a mantener A hacer volvo así? No sé Ok O salto Te salto, ¿no? O esto No te rompas Ah Pues las 2 Ajá, perro Voy a meter aquí Ah, pues ninguna No importaba De cualquier manera Estaba bien Te sientes tenso Hijo de tu madre Aso Recomediante No te ríes, culero Me salió Comediante ¡Ah! Qué grito más varonil Me acabo de echar, ¿eh? No es por presumir Ay, no manches Listen Escucha Cuidado Ah, mira La bomba Hola Oh, me tranquiliza A ver la bomba La amo La bomba Me quiero mucho Ven, dame un abrazo Mira Qué bonita Bomba Me quiero mucho Bomba ¿Ah? ¿Qué? Ah, la madre ¿Qué está pasando? Se debe de pagar el precio Puede que no sea su culpa Pero no debe suceder Ah, me está dando a escoger Ah, que quiere que lo mate No, no lo quiero matar Mira, que puedo prender la luz Vaya, no lo quiero matar No me cae mal Me cae bien No lo quiero ¿Y si me aviento yo? ¿No puedo aventar? A la madre ¿Me puedo aventar? No, no me cae mal la bomba No lo quiero matar No lo puedo salvar Me caes mal Ah, perdóname No Bomba Ya no te voy a poder aventar Tres veces No Perdóname Oye, es una reja de Minecraft eso Espérate Es una textura de Minecraft No Tronó la bomba Ah, la madre Una estrella Enojada No No puede ser Yo no quería No quería matar a la bomba Va a aparecer aquí una estrella A ver Eh, ok Gutendi No sé si es Gutendi o no No manches Me va a hacer vengarme de todos Ahora, eh ¿A dónde tengo que ir? Voy a hablar con Toad A ver si está todavía Ah, ya no está Toad No Ay, Dios Qué susto Head for Cool Mountain Vale, vale, vale Cool Mountain Cool Mountain es el de la nieve, ¿no? El de la nieve estaba Acá, ¿no? Creo que es el de la nieve Sí, es el de la nieve Vale Ah ¿Cuál es Cool Mountain? No manches Vale, no me deja entrar En ninguna Ah, vale Esta ¿Pero qué? ¿Este no es Cool Cool Mountain? Hostia ¿Cuál entré? Vale Este es Cool Cool Mountain Sí, lo sabía que era el de la nieve Pero no lo encontraba Uy Ok Eh, no me gustó eso Una manega roja Bueno, si me he mantenido Uy, está súper bien hecho esto, eh Busca al bebé Eh Busca El bebé pingüino Y mata Ah Ok Dice que es realmente malo Y que no No solamente parece un Un bebé inocente Eh La verdad Creo A ver No sé si soy yo Pero lleva apareciendo La mamá pingüino Todo el rato Que era la mamá pingüino ¿No? Espero Uh Espera Que puede tratar de eso, eh Una Ah, que puedo coleccionarlas Ah, la madre Ahí está la bola Hola, buenas tardes Ah, pero apareció aquí Oh, mira las monedas Madre, quiero agarrarlas Ah, bueno Ah Ah, mira Uy Mi pedo Ah, la madre Quiero sacar la bola otra vez A ver Buenas tardes A ver Eh No ¿Qué es esto, güey? Me está guiando, eh Buenas tardes Ok Vale, gracias por desestresarme Yo quiero mucho bolita de nieve A ver Que no me recuerde Había una moneda Por acá Ah, mira Acá hay una Tendré que buscar Uy, espérate ¿Le di toda la vuelta? ¿Qué pasó? ¿Qué acabé de pasar? ¿Le acabo de dar toda la vuelta? Me imagino que tengo que ir por el puente, ¿no? Bueno, ojalá Tengo que ir por acá Por el puente Ah, mira Una moneda ¿Tengo que buscarla? Porque me las está contando ¿Dónde está la máquina esa, eh? Ah, mira Ahí está la mamba de pingüino Ah, mira Ahí está el pingüinito A ver ¿Qué pasa si agarro todas las monedas? Uh ¿Pasa algo? Tengo mucha curiosidad Por agarrar todas las monedas La verdad No manches No te voy a ir No, pero creo que no se va a poder, eh No, no Ni pedo Bueno, vamos por acá Ah, ah 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 ¿Cómo así oiga? Aquí está el pingüino Hola Toma el pequeño pingüino Eh Ve Diviértete Tan Es el only way to progress Ok Me dice que prácticamente Que agarre esta cosa Ah No sé por qué Algo malo va a pasar Si lo llevo a la mamá Ah Creo que me está diciendo Que lo tire, ¿verdad? No Dime que no va a pasar nada malo Ah Espera Fue esta técnica Se cayó Perdón Ah No manches Qué feo No No se pasa Ah Mamá pingüino Mamá pingüino El cartel me lo dijo El cartel me lo dijo ¿Qué era? ¿Leo esto? You did it You did it Ja, ja, ja Go ahead You truly deserve it Vale No manches Me está obligando a hacer cosas Mensadas Bueno La pingüino no me siguió Eso está súper raro Vale Ya pasé de segundo nivel Dios ¿Cuántos niveles serán De esta cosa? Vamos, vamos Que se puede Estarles Wombs 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 Fortress Creo que el Wombs Fortress Es el de acá, ¿no? Espera No Eh Está acá Aquí, vale Perfecto ¿Cuál es el Wombs Fortress? Están cambiadas las habitaciones, ¿no? Sí, están cambiadas Esta aparecía en la derecha The Yellow Arrows Will have This way Ok, me van a guiar Unas flechas amarillas A lo que entiendo Wosser tiene que ver Todo Ayuda al búho Ah, espérate El búho El búho El búho El búho aparecía en el árbol Ah, espérate No hay ningún árbol Ayuda El búho ¿Puedo subir por acá? No puedo hacer El caso Que todos se hacían por acá Uy, veo una Uy, veo la planta piraña allá No, 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 no No, 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 no Ah, miren Sigue teniendo la careta bonita Uy, ¿qué es eso? Ala, madre Uy, está súper bien hecho esto, ¿eh? Dame un poco Sí, por arriba Vale, todo sigue teniendo Vale, todo sigue funcionando No duerme en usted Ah ¿Qué fue? Uy, no quiero pasar por ahí En serio, ¿eh? Le voy a dar la vuelta Le voy a dar la vuelta Voy a caer encima A ver ¿Qué está? Uy ¡Ah, la madre! ¡Mira, no! ¡Qué perro! Caminando Eh, al parecer Tenemos que No despertar esta cosa No manches No te despertes, pero Un dedo Ah Ah Uy, aquí Uy, aquí Uy, no se cae La nitena tiene algo que ver A la madre Veo algo ahí No te levantes, por favor Levante ¡Ah! Hijo de su Menche, madre Ah 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 ¿Dónde estaba ahí? Ah, espera ¿Puedo subir por ahí? ¿Puedo subir su cabeza? Ajá Perro Guajú No manches Qué perro Dios, qué miedo dan estas cosas Eh Supongo que tengo que saltar No puede ser No manches Ah Oh 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 Joder Subo allá Va madre Here No subo allá Pero, ¿cómo? ¿Lo tendría que atraer Para subirme la arriba? Espera Tengo una idea Ese que está acá Ah, qué chucha Se fue No manches No llego Ah, vale Espérate A ver, tengo una idea Sígueme No Ah No Vale, no Pero sí puedo, eh Sí puedo No manches No manches No manches No manches No manches Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Ahora no, necesito la tabla Necesito la tabla Ven Come here Me pelo Me pelo Me pelo Me pelo, gallo Apélate A la madre Buenas tardes A ver Vi algo hace rato Esto De here ¿Qué? 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 A ver Tenemos que estarlos mirando A ver Hay algo acá abajo Que me gustaría ver No, pero es que si me caigo Voy a tener que hacer todo de nuevo Lo miro Lo miro Ah, no alcanzo No manches No manches No manches No alcanzo Ah, ya vale A la madre ¿Qué es eso? Ah, el búho El búho El búho No You can kill the cop No, no quiero matar al búho Por supuesto que no Presiona el switch Para acabar con No es como si hubiera una forma secreta De salvarlo o nada No, 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 no A ver Que lo puedo salvar Que lo puedo salvar, ¿verdad? No, no, no Hace rato A ver, supuestamente No, no Uy, pensé que Supuestamente si presiono esto Se va a morir Pero Hay algo Que vi hace rato Que decía Here ¿Dónde está? Aquí ¿Cómo llego ahí? Ahí Tengo que llegar ahí No puede ser ¿Cómo lo salvo? ¿Cómo lo salvo? No, quiero salvar Me la rifé, papá Ahora Eh ¡Ah! No puede ser ¡Métete! No me deja ¿Cómo puedo salvarlo? A ver, a ver, a ver ¿Se supone que hay un cañón aquí? ¡Ah! Aquí está Vale Aquí estaba el cañón Yo no lo miraba Estaba aquí Fui engañado Here A la mala Le gerré Quiero salvarlo Quiero salvarlo Uy, no me quiero salir del mapa ¿Cómo le di? A la E A ver, espérate ¿Qué le estoy tirando? A ver, ¿dónde dice here ¿Qué es? No veo Here Ah, vale Perfecto Vale, vale Caí arriba Caí arriba Ahora No, no ¿Cómo subo? No manches No quepo Entonces, ¿pa' qué me han ido tú? Me sirve Tengo que tirarle más arriba Ah, vale Lo miro, lo miro, lo miro Oh Vamos Vete Lo salvamos Vale Oye, que despacito Good ending Good ending Sacó una buena estrella Una estrella buena Sacó una estrella buena Ahí No mate No mate No Entré ¿Y ahora dónde me voy? Espérate Ah Déjame ir culero No me deja ¿Dónde mismo? No me deja, eh No manches Mario, no manches Ah Pó, pó, pó Pó Pónde me pelo No manches Ah, tengo ocho vidas Que me estoy muriendo, eh Vale Vale Ya se pone Tengo que ir Para allá Para allá Pélate, pélate, pélate Pélate Que me sigue Que me sigue Que me sigue Que me sigue Porle Porque si Que me sigue Que me sigue Pá la izquierda-derecha 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 No manches Hay que ir a una tabla Pero no quiero ir por ahí No manches Me sigue Me sigue Hijo de su madre Hijo de su madre Ah Pelate 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 Hijo de su madre Hijo de su madre No manches Porque se aventó No Ah Caí en el agua Caí en el agua Uy ¿Y ahora? ¿Dónde estoy? Ah caí en el agua Acá Oh ahí está el toal Ajá Mendigo Todo inmenso ¿Por qué siempre Todas diré el malo? ¿Por qué? Ah la me se pudrió Todas diré el malo Bueno todos eran malos Pero todavía quiso todo Me dipo Ah Ah no Ya lo noté Ya lo noté Creo que ya lo noté Gente voy a dejar el video de hoy hasta acá Espero realmente les haya gustado Está muy bueno el juego Está muy muy bueno Y pues nada Así que pues bueno gente Vayan a seguir mi canal secundario Que ahí suelo subir de otro tipo de contenido Diferente al principal Recuerden Si quieren que siga trayendo la verdad Más partes como esta O sea más partes de este estilo Pues si quieres darme un buen like O llegamos a la meta de 20.000 likes La verdad traería otras partes así Bueno no otras partes Sino que traer otros juegos así Y pues nada gente Sin nada más que decir Espero realmente les haya gustado Y nos vemos al siguiente video Chau chau Oré Guau Chau 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 Chau